¡Suscríbete! ¡Claro que sí! ¿No lo ves? ¿Te has dicho que por aquí no torne alguien ahí? ¡¿Dónde?! ¡Vamos a buscarlo! ¡Vamos allá mamá! Creo que te está desafiando wey No creo que me esté desafiando ¿Te está mirando a los ojos? ¿Te está mirando malo? ¡LOS OJOS! Sí Oye pinche ¿Qué pasa pinche? Parece ciego ¡Mudito! Deberíamos aprovecharnos Yo creo que sí ¡Vamos allá! Lo fue SECONDELEN ¡ON DFAS! ¡DECKI,LOS! 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 ¡queros! Baja la cabeza, ahí Levanta y baja, Cavi Levanta y baja Ahí, otra vez Venga, otra vez Paquete Oye, mujer, mi batalla Deja de llorar Puede que nos dé dinero por ella Puede que sí, vamos a probar Uy, se le ven los tablanes Y huele fatal Uy, uuuh, uuuh, uuuh Uuuh, uuuh, uuuh Uuuh Dentaduras Jesús Luis Si no las compras, no beberás cerveza Y Butch es Jesús Luis Los beberá por ti El mejor método para dejar la cerveza Patrocinado por Zapatillas Jesús Incluyen olor a queso Se mueven solas Se mueven solas El mejor método para dejar la cerveza El mejor método para dejar la cerveza El mejor método para dejar la cerveza